Se llama Uno Personal Me gusta el avión, el cigarrito que me acabo de fumar Pura cuchita la que me gusta portar Pues sin semilla no batallo pa' forjar Me gusta escuchar musiquita para ponerme relax Un bongazo pero que este sea de guax Para del avión ya no poder bajar Un ar bien helada, así se la navega la plebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva rodando ahí en la banca Uno Personal pa' que pegue macizo Así le digo a los bebés Que se rolen pero que sea de la buena